Nuevo refuerzo alimentario. El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes en el Museo del Bicentenario, junto al jefe de gabinete, Juan Manzur, y a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la firma de convenios con 33 municipios del conurbano bonaerense para reforzar la asistencia alimentaria a la población en situación de vulnerabilidad, mediante una inversión del Estado Nacional que supera los 3.000 millones de pesos. La medida consiste en una transferencia de partidas de la nación a esos municipios bonaerenses para que sean utilizadas mediante entrega directa de alimentos a las familias o el fortalecimiento de comedores u otras instituciones que lleven adelante una prestación alimentaria con su comunidad. El presidente Alberto Fernández remarcó este lunes la necesidad de garantizar el alimento para los argentinos, subrayó la importancia de formalizar el empleo y aseguró que quien tenga la necesidad de recibir asistencia del Estado, lo va a seguir teniendo, al anunciar el refuerzo alimentario en distritos del conurbano bonaerense. Gracias por ver el video.